Pues por aquí andamos con otro bonito video conmigo, recomiendo por lo menos 3000 millas rotarlas, o sea cambiarlas de las de atrás para enfrente y las de frente para atrás para que se desgasten, estas partes de aquí que se desgasten pareja, está más desgastada que la de atrás, les voy a mostrar de la manera que yo lo hago, hay muchas personas que estoy seguro que no saben como cambiar la llanta o no la cambian porque no sabían como hacerlo, entonces yo les voy a explicar la manera que yo lo hago, es facilito, nada más les voy a mostrar lo de este lado, el otro lado no lo voy a enseñar porque va a ser el mismo proceso pero nada más lo voy a mostrar aquí de esta manera que yo lo hago, lo primero que hacemos es meter el gato el jack, el hidráulico, en esta parte de aquí por donde ustedes lo pueden meter a poder lanzar la llanta para arriba, tiene modo de poderle meter un jack de esos de abajo del soporte por si acaso se cae el jack, no se caiga hasta el piso, para estar más seguro, es fácil miren se afloja la tuerca aquí, así y ya que está aflojita, ahí ya sale y ya está, ahorita ya no más la movemos la llanta esta, esta la vamos a poner para atrás y nos vamos a traer aquella, para ponerla acá la vamos a poner ahí por si acaso, si se cae, no cae hasta el piso, ok la vamos a aflojar ahorita, antes de seguir, porque esta es la planta con huevos así la levantamos así que ya saben, ustedes sabían que no se trabían, porque no sabían, ni siquiera tendrían la idea de cómo quitar una llanta así se quitan, bien facilito en el camino voy a que se les quede en la carretera miren les comparo la llanta, porque miren la diferencia esta está más honda, está menos desgastada porque no la se había cambiado, entonces la vamos a cambiar ahorita vamos a ponerle esta, que era detrás, enfrente recuerden, esto, quien sea lo puede cambiar, un señor grande, de verdad, como yo quedándose por allá en el camino, el carro o sus cartonetas, pueden cambiarle la llanta, una mujer también puede cambiarla fácil, no es nada trabajoso está más tarde que, pues te vas a asociar las manos quizás ya te quebre una uñita, pero la uña regresa para atrás fácil, si lo haces rápido si nomás vas a cambiar una unos 10 de nosotros para mucho ya está listo si te queda en el camino, ya sabes cómo cambiarla ya sabes que es rápido trayendo tu jack listo tu gatito a la mano tu cruceta vamos a la tocadita, que queden todas todas iguales y ahí está le bajamos al jack y ahí está este ya estuvo ahora ya no lo vamos a poner hasta atrás no los aprieten completamente nomás ajustaditos que repeguen la llanta hasta atrás antes de de apretarlo completamente esto es para que sus llantas se desgasten parejas porque si no se desgastan más bien, más pronto, más rápido lo que están enfrente para seguro que estén bien en ajustada para que no se vayan a salir en el camino tengamos un accidente ahí está ahí está ven acá facilito viniendo todo a la mano esto esto es de volada es mi llave que tengo para quitar para aflojar el gato para que afloje el hidráulico que está quebrado a la punta aquí tengo que hacerlo con esto y ahí está ahí que es como se cambian las llantas mis amigos todo aquella persona que no sabía cómo ahí está la mitad ahí están ustedes pueden hacerlo así es que ahorita voy a continuar allá poniendo las otras y continuamos con el miedo pues ahí está mis amigos ahí están las cuatro llantas cambiadas esta es la última que acabo de apretar esta ya que la cambié la de allá para acá y ahí es la del otro lado ustedes miraron como lo hice allí así es que para aquellos que no se atrevían a cambiar sus llantas porque no sabían a lo mejor creo que hay alguno por ahí que no sabía o alguna mujer o hombre varón y aunque no sea muy varón todo aquella persona que no sabía cómo cambiar una llanta ahí están mis amigos bien facilito bien rápido así es que si les ayudo este video en algo mis amigos espero se sigan suscribiendo a mi canal le den like lo compartan y pues así es que muchas gracias y nos vemos en el próximo ya saben